¿Cómo tal amigos de NDC Televisión Chile? Bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers y en el día de hoy vamos a jugar nada más y nada menos que Five Nights at Freddy's 2 pero esta vez en Android, claro, porque este programa está descargado desde un dispositivo Android como el que tengo aquí, es un Acer Iconia A1 y vamos a empezar de inmediato como se trata principalmente este juego de Five Nights at Freddy's 2 pero en versión Android, ahí tenemos en imágenes la dramatización donde empieza, donde dice gran reinauguración y vamos a la primera noche recién al mediodía así que vamos a ver cómo es este juego en versión Android bien, aquí decía Touch Here, dice toca aquí para usar la luz tengo que tocar al centro para poder pinchar la luz en los distintos sectores y aquí está entonces supuestamente los tres personajes que están aquí y aquí tenemos un conducto, tenemos acá un conducto en la parte derecha izquierda en la cámara 6 y 5, tenemos que apuntar la luz ahí tenemos a ese niño con el globo y para que lo tengan bien claro esa cajita musical sirve para controlar al niño del globo dice Balloons para evitar que ingrese la cabina de vigilancia nota por aquí, nota por allá y también ahí tenemos para apuntar hacia el centro, hacia la derecha el conducto derecho y el conducto izquierdo y tenemos también el botón rojo para indicar la máscara para camuflar la máscara para camuflar y ahí tenemos estos tres personajes principales ahí tenemos a Freddy, Chica y ese azul, no sé quién era ¿Spintrad parece? no, no era Spintrad Spintrad está en la tercera versión de Finales a Freddy's uy, ahí tenemos de chatarra no está aquí, no está acá ya, la cajita musical sigue ahí ah, fuck me tenemos que seguir utilizando todas estas técnicas que vamos a ver a continuación este personaje todavía sigue ahí ya, el niño del globo todavía sigue aquí wow, 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 wow ¿qué es eso? ¿qué es eso? yo no vi esto parece como un dibujo de... de... ¿cómo se llama? el Puppet tiene dibujo idéntico al Puppet ya, los tres personajes aún siguen aquí invictos ya, por lo menos este está destrozado está todo abandonado supuestamente en la cámara 4 está Puppet sí, tiene un dibujo idéntico a Puppet escucho algo no puedo ahí sí hasta acá hasta acá hasta aquí ¡en la cámara 11! ¡en la cámara 11! tenemos que... para dar la cuerda la cajita musical tiene que estar todo el rato apretado al touch hasta que esté correctamente preparado en este momento ya uno de estos personajes ya... ¡uh! ahí está chica en el centro está chica ciérrate la única cosa de que hay que hacer en estas misiones es que al momento de apretar las luces huyen de acá son recién las dos AM miren... sí, claro, porque... ¡hoy! ¡ni los dos están aquí! ¡fuck! ¿dónde se metió? puta chica sigue aquí no está aquí ¡ahí está! ahí está el conejo azul está ahí ya pues chica salte aquí ¡wow, wow! la cajita musical oye, está como proceso lento en la cajita musical ¡uh! ¡alguien viene del conducto! ¡es el conejo azul! ¡ya! ¡a camuflarse ha dicho! ¡ahí está el conejo! ¿no hay nadie? ya tenemos que camuflar unos tiros me quedan dos rayas de batería ¡ya se fue chica! ¡ahí está el conejo! ¡campúne! 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 ¡a camuflarse! ¡a camuflarse chiquillos! ¡oh! ¡la cajita! ¡la cajita! ¡la cajita musical! tenemos que dar cuerda a la caja musical si no estoy perdido y alguien estoy escuchando que voy directamente a los conductos ahora ¡ah! este está este está sí sí que es bastante difícil porque plataforma bastante pequeña ya no está aquí no está acá siento que alguien viene para acá pero no sé dónde se fue yo sé que chica y ese conejo azul ya no están sigue Freddy no está aquí no está acá no está aquí no está acá no está ni no conduce ni derecha ni izquierda ¡ahí está chica! ¡ahí está chica! el salón de fiesta número uno ¡ahí está chica! 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 ya ahora lo único que nos falta por si acaso vamos a camuflarnos de chica son recién las 5 de la mañana me queda solo una hora vamos queda una hora queda una hora ¿vienen los dos? viene chica y el conejo azul viene chica y el conejo azul tenemos que procurarlo un poco ya te voy a bajar un poco el volumen de la televisión ¿eh? ya la cajita musical por favor que no lo vamos con la cajita musical si no estoy completamente perdido ¿no? ¿ah? ¿dónde estoy? ¿ya? chica sigue ahí el conejo azul ya se fue chica sigue aquí son recién ¡ah! ¡ah! ¡uh! ¡justo a las 5 de la mañana! ¿qué es eso? ¿qué chucha es eso? no puede ser que recién son las 5 de la mañana perdí el tiro y me asusté por una tablet ¡oh! es el que está arriba no hay popet se fue la interfaz pero bueno así es la cosa casi estuve a punto de llegar o sea a punto de terminar la primera noche perdí nomás esto fue bueno esto es una pequeña demostración ya lleva 8 minutos grabando así nada esto fue Five Nights at Freddy's 2 esta vez en versión Android como que tengo aquí para que ustedes vean es mi tablet Acer Iconia A1 y además estamos haciendo un pantallazo con la otra cámara porque este es un cable que va una tablet que da directamente al televisor así que bueno me asusté fuertísimo por un por un puto conejo azul que me saltó encima de la cara me llegó a asustar y además el screamer fue largo que lo que juega en el computador así que en fin eso fue todo entonces la sección gamer de NBC Televisión Chile estuvo bueno el juego de Five Nights at Freddy's 2 en la tablet muy pronto vamos a jugar la 3 si es que puedo hacerlo así que gracias por verlo no olviden suscribirse denle me gusta y comparte este video si te gustó este juego esta vez en Android gracias y será hasta el próximo video gamer chao